¡Vamos a ello! ¡No vuelven de fanáticos! Y bienvenidos nuevamente a mi canal ¿Qué tal? Soy su amigo Tete Y hoy estoy narrándoles el nuevo capítulo de Hajime no Hippo En el capítulo 1458 Para ser exactos De tu lado, el coro de Machiba El shopping de derecha Tenía un timing excepcional ¿Por qué se detuvo? ¿Crees que fue porque la campana estaba sonando? Él nunca se preocupó por eso antes Toda la gente está orgullosa de Machiba Por el gran avance que ha hecho ¡Lo estás haciendo bien! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Lo que seguirás en el próximo round! Y después tenemos una página doble Donde vemos a Marco que está realmente muy cansado ¿Viste que el público nos dice esto? No sé hasta qué campeón No llegaron ni siquiera bloques ni una sola vez Este retador está más preparado para el cenario mundial Escuchen al público enloquecer El público está realmente enloquecido Por el afán de Machiba Y todo lo que ha logrado en solo un round Fue un campeón mundial más que todo Después Dice Ahora mismo Machiba te miró, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué era esa señal? ¡Ah! ¡Es mi pulgar! ¡Solo di mi pulgar arriba! ¡Es imposible que ese demonio me haga caso! ¡Debe haber estado mirando a Kumisan! Ah, de acuerdo Ya veo A ver, desde tu punto de vista profesional Machiba 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 El tercer round está a punto de comenzar ¡Se corre al nombre de Machiba para animarle! El retador se dirige al centro del ring ¿Pero qué sucede? ¡El campeón sigue en su esquina! ¡Espera! ¡Sin hacer ningún movimiento! ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Acaso he perdido las ganas de luchar? Y así Acaba este capítulo Sí Realmente un poco corto Por así decirlo Pero Este es el capítulo de Esta semana Espero realmente que les haya gustado muchachos Muchas gracias como digo De tomar su tiempo de estar acá conmigo A respeto a mí A Guiana Enfante Y a Frank Angelo Por siempre apoyar al canal Realmente muchas pero muchas gracias Recuerden Pueden apoyar al canal Ya sea con Dejando su like Un comentario Compartiendo con sus compañeros Si pueden apoyar al canal Con un super chat Con un super gracias O buenos miembros Realmente sería bastante Ya que tienen avance Respecto al capítulo Y bueno Los emoticones Que Pasan listados del canal Y